Padre eternamente bondadoso y misericordioso, gracias por esta noche que miran mis ojos, sintiendo ya en mi piel el fríecito del otoño en que estamos. Padre, a veces no sé qué hacer, me pongo a orar y vienen a mi mente tantos recuerdos que duelen que quisiera borrarlos de mi mente y de mi vida, pero no puedo. Ahora recién se presenta el extrañar a la persona, pues de todas formas es un ser que sufrió quizás más que yo. Más que yo no lo creo, pero yo me refugio en tu amor inmenso que hay en tu corazón, lleno de nombres de todos tus hijos y cada uno con problemas más pequeños o más faltos de solución. Yo sé Padre que tú me darás la tranquilidad que se necesita en estas circunstancias, que no puedo entender. Muchas veces me pregunto por qué las personas malas tienen todo y los que al menos no les hemos hecho daño a nadie, por qué la vida se ensaña con seres humanos puros, buenos o correctos. Estoy convencida que tengo que dejar pasar el tiempo y tratar de no pensar, porque me hago daño yo y mi tristeza o mal humor hacen llorar a los inocentes. Padre, te pido perdón por querer ahondar en las decisiones o en tu santa y poderosa voluntad. Gracias, ahora acompáñanos como siempre a dormir y míranos mientras duermen mis hijos y yo. Dicen que tú nunca duermes, así debe ser, tengo que creerlo. Gracias Padre, bendícenos con tu misericordia. Gracias, amén.